Ya está. Bueno, iniciamos ahora la ronda de los... Merada 2009. ¿2009? ¿2018? Uy, no, la novena merada. Novena merada, no 2009. Venga. ¡Los míos! ¡Novena! ¡Bram! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Estoy diciendo algo a la cámara. No, 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 pero fírate ch carry on. ¡Hola! Le he dado un botón. Hola, fondo norte. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué es eso? Tres cámaras. Ah, vale.